Ya se juero Ya se juero Ya se juero Ay, ay Ay, salió Se juero Se juero Tú muero ¿Has escuchado también yo? ¿Has escuchado también? ¿Has escuchado también? ¿Has escuchado? ¡Qué es terrible! No, no, no ¿Qué es? Hay que escuchado aquellos coches Que son grandos Yo digo que vendemos su granpos Hay que escuchado ¿Qué es así? ¿Has escuchado? Sí, puedo barato Oh... ¿Está pidiendo más rato? ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Ya se escuche el sonido! ¡Ya no se va, ya! ¡Ahí está! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Ya hicimos las maletas entonces! ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¿Dónde lo van a dejar tirados? 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 ¡No! ¡Ay, joder! ¡Ay! ¡Cállense! ¡Ay, huica mucho! ¡Huica! ¡Ah! ¡Ah! De plano son animales. ¡Ajá! ¡Ya no tienen lástima de la mano! ¡Ya no! ¡Hasta se ríen! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Vate Pedro! ¡Va a rascar yo! ¡Ah! ¡Ráscale ahí! ¡Le pica mucho de plano! ¡Metele la mano! ¡Exceler! ¡Carla! ¡Para! ¡Ah! ¡Ya se lo sacó! ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡ay! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Qué rico! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Espérense, hombres! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ya se jugaron ya se jugaron ya se jugaron ya se jugaron ya no está acá salga Carla salga ya se jugaron ¿qué pasó? ¿qué pasó? la tonita tiene miedo ¿eh? ¿qué le pegaron? ¿ah? hay que echarle agua está en la de ahí mucha sáquenla de ahí mucha, sáquenla de ahí mucha, sáquenla de ahí se siente feo ¿qué pasa? le dio miedo usted es ella y le dio miedo también la miedo mucha mucha dice que siente que le agarraron la cara y le dijo que le agarraron la cara y le dijo que le agarraron la cara ay salga ay Dios lindo ¿eh? ¿en serio? ay no mucha esta yuca es de mi chá oiga oiga están hablando todavía sí ahí está mi chá David padre mucho David ay no mucha ¿eh? ¿qué es lo que se va a hacer? padre ¿qué es lo que se va a hacer? a ver ¿ah? ¿vos cuyiste va? mi huevo ¿no? cara mucho ¿cómo que me jalaron de detrás? aquí está mi llave ¿cómo que me jalaron de detrás? ay no mucha si nos vamos de aquí mejor hombre se rompió y se rompió este pantalón mucha y si nos vamos de aquí ¿eh? ¿qué pasó? ¿eh? donna hable donna donna hable ¿qué pasó? donna ¿eh? vamos ¿qué pasó? ¿eh? una patita ¿eh? padre el llave la piola ¿el llave? ¿el llave? ¿quién? ¿se ve por el cielo? tan chido ¿eh? ¿el llave se ve por el cielo? ay se ruso ¿eh? no se ruso apapa la cara mucha ¿y ahora? yo mi pantalón se rompió se rompió ¿eh? ¿qué me rompió tu pantalón? mucha ¿y quién dejó eso ahí? mucha mucha yo creo que mi origen ¿eh? ¿eh? ¿por qué cómo tavalla ah ella no va a llorar se rompió ¿é la mochila? ¿y la mochila? la mochila te va a tocarla Carla, Carla Tranquila Carla, tranquila, hombre ¡Padre santo! ¡Levanten la tona, hombre! ¿Qué pasó? ¿Será que la muñeca no está haciendo eso? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mangú! ¿Vos en bandana no estás pensando? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¡Ay, no, muchachos! ¿Será que la muñeca no está haciendo daño? ¿Será que la muñeca no está haciendo daño, muchachos? ¡Ajá! ¡Padre santo! ¡Ay! ¡Ay, no, muchachos! ¡Mira cómo tenés aquí! ¡Ven, canche! ¡Ay, qué se siente el padre santo! ¡Ay, no, muchachos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, no, muchachos! ¿Se siente bien? ¡Nadie trajo agua! ¡Ah! ¡Se quedó! ¡Se quemó! ¡Viste! ¡Una muñeca! ¡Una muñeca! ¡Una muñeca! ¡Una muñeca! ¡Solo un brazo tenía! ¡Sí! ¡No se dieron cuenta! ¡Ya estaba en una paloma! ¡Ay, no, muchachos! ¡Ay, no, muchachos! ¡Ay, no! ¡Ay, no, vámonos! ¡Cache, se quebró tu teléfono! ¡Sí, mira! ¿Y cuándo no se iba a quebrar? ¿Cuándo no se iba a quebrar? ¡Sí, ya se templó! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Comienza! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya se juero! ¡Uy, ya no hay bulla! ¡Ya no hay bulla! ¡Se juero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Que vengan de nuevo! ¡Vámonos! 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 Se hizo y se hizo. Se hizo. Se hizo, Pipín. Va pa' la cara a sacarlo. Pero qué feo eso, que lo que tienes en la mano cancha. ¿Será que las caídas, juega? De la nada te salieron, no te arde, cancha. No siento nada. No te arde, cancha. No te arde, cancha. Qué ricos esos mangos. La Carla está llorando. ¿Qué está haciendo? Hablando sola está. Esos son de qué, de coche? De la S. 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 De la S.